El año que viene, si Dios quiere y Dios nos da salud y vida, vamos a estar empezando con nuestro operativo en el departamento Ramón Lista. Así es. A todos ustedes. Pero antes de terminar, yo en serio quiero felicitarles por el gran trabajo que están haciendo en todas las disciplinas o en todas las especialidades. Pero yo tuve contacto con mucha gente y que todos, todos valoraban el tema del trabajo de los oftalmólogos. Claro, imagínense de no ver una cirugía hecha aquí, ese a domicilio, hecha en su casa. Vuelven a ver, o los que no tenían, tenían problema de visión, ahora modificaron totalmente, con lo cual también modifican no solamente su visión, sino modifica su calidad de vida. Bueno, para ellos también un reconocimiento muy, muy especial.